Hoy vamos a descubrir la historia detrás de las cinco grandes extinciones de la historia de la Tierra. La primera extinción masiva tuvo lugar hace unos 445 millones de años, cuando la vida todavía se limitaba al mar. Y la última, seguramente la más famosa, fue la que sucedió hace 66 millones de años y que puso fin a la era de los dinosaurios. Pero no nos adelantemos, empecemos por el principio. La historia de la Tierra se divide en cuatro eones. El primero de ellos, el eón ádico, se extiende desde hace 4543 millones de años hasta hace 4000 millones de años. El sistema solar todavía estaba formándose y la Tierra acababa de nacer. Era una esfera de magma que todavía no se había enfriado en una corteza terrestre. Así era el que hoy es nuestro hogar. Durante estos 500 millones de años que duró el eón ádico, se formó la Luna como fruto de los restos eyectados del impacto con un asteroide del tamaño de Marte, la atmósfera primaria donde todavía no había oxígeno empezó a originarse gracias a la actividad volcánica y gracias a la llegada de meteoritos con hielo y a la condensación del vapor de agua, se formaron, cuando la Tierra se había enfriado lo suficiente, los océanos. El segundo de ellos, el eón arcaico, se extiende desde hace 4000 millones de años hasta hace 2500 millones de años. La Tierra seguía siendo un lugar muy diferente al que conocemos, pero se empezaron a formar, en el contexto de una actividad tectónica muy intensa, las primeras rocas. La corteza terrestre evolucionó lentamente hasta ser algo relativamente similar a lo que conocemos, y se formó el campo magnético de la Tierra. Y aunque no había oxígeno, la temperatura empezó a asemejarse a la actual, algo que permitiría que ahora hace unos 3500 millones de años naciera la vida. Las primeras formas de vida unicelulares surgieron en los océanos para que a finales de este eón aparecieran los seres eucariotas. La historia de la vida, pues, empezó en este eón, una historia que estaba por convertirse en turbulenta. Y así entrábamos en el tercer eón, el proterozoico, que se extiende desde hace 2500 millones de años hasta hace 541 millones de años. A lo largo de este eón se formaron los distintos supercontinentes, pero seguramente el suceso más importante fue la gran oxidación. La aparición de las cianobacterias hace unos 2800 millones de años marcó el inicio de la historia de los organismos capaces de realizar la fotosíntesis oxigénica, aquella que culmina con la liberación de oxígeno, un gas que todavía no estaba presente en la atmósfera terrestre y que, de hecho, era tóxico para el resto de bacterias. Durante millones de años se expandieron por los océanos de la Tierra, hasta que llegó un momento en el que explotó la conocida como gran oxidación, un suceso que culminó con la desaparición de millones de especies de bacterias, pero sobre todo con una transformación radical de la atmósfera de la Tierra. No solo es que el contenido de oxígeno en la atmósfera pasara del 0% al 28%, sino que permitió la formación de la capa de ozono. Esta drástica metamorfosis de la Tierra y de la vida marcaría la entrada en el cuarto y último eón, el eón donde han sucedido las cinco extinciones masivas. El eón fanerozoico que se extiende. El eón fanerozoico que se extiende.